julio 20 del 2023 jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario lectura del libro del éxodo en aquel tiempo moisés después de oír la voz del señor en medio de la zarza le dijo está bien me presentaré a los hijos de israel y les diré el dios de sus padres me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre que les voy a responder dios le contestó a moisés mi nombre es yo soy y añadió esto les dirás a los israelitas yo soy me envía a ustedes también les dirás el señor el dios de sus padres el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob me envía a ustedes este es mi nombre para siempre con este nombre me han de recordar de generación en generación ve a reunir a los ancianos de israel y diles el señor el dios de sus padres el dios de abraham de isaac y de jacob se me apareció y me dijo yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en egipto he decidido sacarlos de la esclavitud de egipto para llevarlos al país de los cananeos hititas amorreos pereceos jiveos y yebuseos a una tierra que emana leche y miel los ancianos de israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán el señor el dios de los hebreos se nos ha aparecido permítenos caminar tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al señor nuestro dios ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males y finalmente el faraón los dejará salir palabra de dios te alabamos señor lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre hoy nos detenemos en un paso conmovedor del evangelio en el cual jesús dice venid a mí vosotros todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os daré descanso la invitación del señor es sorprendente llama para que le sigan a personas sencillas y sobrecargadas por una vida difícil llama para que le sigan a personas que tienen tantas necesidades y les prometen que él encontrará descanso y alivio la invitación está dirigida de manera imperativa venid a mí tomad mi yugo aprended de mí dirigiéndose a los que están cansados y oprimidos jesús se presenta como el siervo del señor descrito en el libro del profeta isaías así dice el pasaje de isaías el señor me ha dado una lengua de discípulo para que haga saber el alcanzado una palabra alentadora al lado de estos cansados de la vida el evangelio pone a menudo también a los pobres y a los pequeños se trata de aquellos que no pueden contar con medios propios ni con amistades importantes sólo pueden confiar en dios conscientes de su propia humilde y miserable condición saben depender de la misericordia del señor esperando de él la única ayuda posible en la invitación de jesús encuentran finalmente la respuesta a su espera al convertirse en sus discípulos reciben la promesa de encontrar descanso durante el resto de su vida audiencia general 14 de septiembre del 2016 16